hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay nuevo 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 en mi canal que se llama zombie anarchy es un juego para dispositivos móviles y tablets debajo del vídeo tenéis el link de descarga es un juego gratuito si te gustan los zombies este es su juego me llamo kane te ayudaré con el campamento monitorizando tus misiones yo me me imagino no lo he jugado mucho pero me imagino que es un estilo de The Walking Dead que vamos a mejorar este nos cobra 45 de herramientas dice que si lo quiero inmediato y no lo quiero inmediato por supuesto por ahora me lo aguanto porque ganar gemas debe ser dificilito ok has mejorado el nivel y esto es lo que puedo poner me imagino así que yo que soy este vamos a reclamar las 10 estrellas y vamos a ir a conseguir la atalaya vamos a conseguir una atalaya para la protección vamos a poner este lado que os parece me dice que son 29 segundos y quiere que sea inmediato mira como hace el dedito vamos a verlo vamos a dar ok y me dice vamos a reclamar 10 estrellas destruye campamentos zombies 1-3 así que ahora nos toca pelear ahí vamos en la furgoneta los exploradores han encontrado un campamento infestado de zombies veamos si puedes rescatar algo y parece que está aquí explorar hemos llegado lo mismo que antes jefe donde quieres colocar la furgoneta la furgoneta la vamos a colocar ok y ahora es buscar los dispositivos especiales que recoja se pueden lanzar de la furgoneta a cualquier lugar del campo hora de tratar destrucción de verdad entonces le vamos a dar un clic aquí y me imagino que vamos a lanzar fuego allí vamos a ver que nos da esto es de aquí donde salen ellos solo si yo solo mis compañeros no tengo compañeros aquí le bajamos muchísimo la vida habéis visto pongo algún otro vamos a golpear desde aquí es que darle así a mano a ver si conseguimos algo más esto está listo si le damos de aquella ya listo de todas maneras no entiendo como los zombies me dan no he visto que ninguno me haya golpeado quizás estamos en la parte inicial que es sencilla pero no se ve mal ronda bonus vamos a respetar los sillas así todo una bala más no para más no quiere así está bien vale perfecto recuerden señores que si no estás con suscrito a mi canal suscríbete porque siempre tengo novedades y si no para ver cómo como hago los juegos que normalmente he jugado tipo este si lo repito o cualquier otro si te gusta este juego y te gusta que lo repita pues me lo pones aquí ok me lo pones debajo en observaciones quiero que lo que hagas otro juego este o un gameplay de este y yo lo haré con muchísimo gusto ok porque a mi me gusta mucho jugar y además a la gente le gusta estos juegos normalmente los juegos que juego normalmente me gusta la mayoría la gran mayoría bueno regalo de bienvenida los grandes campamentos necesitan grandes nombres como se llamaría el nuestro jefe pues lógicamente campamento alexangre aquí vamos a llamar a salvar a toda la humanidad ok pues he conseguido refugio vamos a construir ahora que tenemos aquí los de la vigilia aquí tenemos el refugio claro que el refugio que lo vamos a poner aquí en el centro más o menos como está bien perfecto también inmediato bien has desbloqueado Natalie yo creo que es un estilo de The Walking Dead estoy casi seguro bueno vamos a pelear vamos a pelear un miembro del equipo está herido asegúrate de mantener a tus supervivientes sanos a ver curar a tus supervivientes bueno pues vamos a curar vamos a ver lo que me da un plano un planito para que sirve un planito pues a saber vale sin compasión recompensas espera que hay un evento recompensas diarias vamos a ver vamos a intentar bonos por completarlo vale vamos a aquí explorar desearme suerte uh esto está infestadísimo lo mismo es que tratar de entrar con la furgoneta la vamos a meter aquí en la esquina ¿te parece bien? atacar ok la vamos a tirar ahí ok ahora sí venga vamos para aquí si si vamos para fuego fuego venga, 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 venga ahí vamos aquí escapa, escapa escapa Bien, ahora este, perfecto, esta compañera me ha ayudado muchísimo, perfecto, si habéis fijado no he dado como el sitio donde ellos nacen y eso me ha ayudado muchísimo. Continuar, bueno tengo el compañero herido, ahora sí he estado huyendo, vamos a una ronda de los 3 que nos van a dar premios, este grande me llama la atención y este cucaracha, nos ha dado 3 premios y bueno mira ahí están, que bueno, volvemos a base, también hay que curar a ese compañero que está herido, o lo dejamos así por ahora, también puede ser, porque tampoco está tan herido, reclamar, juega control de ira, ups, control de ira, ¿qué es esto?, ¿se puede subir?, ¿se puede subir?, ¿no?, no puede, vale, como vi que decía si hay algo, control de ira, explorar, pues al juego está bastante bien, si habéis jugado ese que digo de, uy está dificilito, ese de, vamos a meternos, ¿qué vamos a hacer?, y vamos a tirar la furgoneta aquí, ese que digo de, de Joaquín Der, y la miniatura que me lleva aquí, perfecto, perfecto, vamos, bueno, vamos, 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 se ha llegado el momento de meter la obesidad, usar mi habilidad gatillo rápido, vamos, meter la obesidad, lo que va, rápido, no sé que le estoy disparando ahí, ahí está base, venga, rápido que hacer, se están aproximando a la furgoneta, vamos, hay que ir a ayudar al compañero, vamos, victoria, perfecto, 100%, que está mejor este, mira esta herida, que está mejor este que el de Joaquín Der, no lo sé, eso ya lo decís vosotros, a esta que tiene las tripas en el aire, a esta chica, y a este gigantón, bien, repetir, vamos a curar, que es importantísimo, perfecto, bueno, volvemos a base, volvemos a base, a ver si puedo subir algo, este que dice, es que no entiendo que me dice él, o que me trata de decir, ah, que lo puedo mejorar, requisitos, arnés, se consigue atacando campamento, pero creo que lo tengo, no, pero se lo puedo poner, o no se lo puedo poner, ah, ya los tengo, vale, 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 uh, mira, mejorado, ok, perfecto, bueno, voy aprendiendo poco a poco, y la chica, la podemos mejorar, no, el chico, está bloqueado, esta chica bloqueada, bloqueado, que bueno, ah, porque son bastantes personajes, si te vuelves a ver, tiene mucha variedad, ah, creo que lo puedo volver a subir, refugio de nivel 2, refugio para subirlo, debe ser de nivel 4 para mejorar tu cuartel general, que es este, vamos a subirlo, necesito tener nivel 3 para subir al cuartel general, yo soy nivel 2, soy pobrecito, vamos a reclamar, y vamos a ir, a repartir leches, que clase de nombre le pone esto a los títulos, a repartir leche, bueno, pues se va, que vamos a usar, hacemos el papel de la subconecta de lechero, a repartir leches, ok, pues vamos a lanzarlo aquí, bueno el juego, vamos con los 3, esta vez vamos con los 3, venga, matalo, a este, vamos, de donde salgo, de donde salgo, ok, vamos allá, me interesa, empiezan a ir a donde salgo, vamos allí, vamos con ellos, venga, vamos, bien, ya está listo, lo que hay que matar es la maldicuera, donde ya sale, señores, victoria, bueno chavales, espero que os haya gustado, este gameplay de este maravilloso juego, el juego es gratuito, lo podéis descargar, con el link que tenéis debajo del video, vamos a darle a este grandulón de la derecha, primero, a este que tiene la patica mala, y a este que le se abrió con la espalda, mira, este, por favor, si queréis comentar, pues podéis hacerlo, y un like, un like, un like, que eso es lo que me gusta, señores, nos vemos en un próximo video, gracias por estar allí, por compartir vuestro tiempo, suscríbete, que de esa manera estarás el día, en todo lo que yo hago, así que hasta la próxima, chao gente.